Música Hola, soy Josu Benero, productor y codirector de la película Ártico, con Jesús Maris Lazcano y nada, yo lo que quería contar un poco es el proceso de cómo surgió el proyecto, ¿no? que ha sido, antes comentábamos, ha sido un proyecto como inicialmente muy sencillo y que bueno, que poco a poco, pues bueno, el proyecto ha ido creciendo hasta poder estrenarlo aquí en Cinevi un día me llama Jesús Maris a su estudio, me dice, oye Josu, quiero hablar contigo, te quiero comentar una idea él me transmite un poco que va a hacer un viaje durante un mes por las islas Svalbard, en el norte de Noruega, en la zona del Ártico y que bueno, que le parece que es una buena idea, pues para poder hacer un buen proyecto de visual, ¿no? de todo ese viaje y toda esa experiencia él desde el principio siempre me hablaba de la persona de Xavier Payá, es un amigo que colaboró con él en un proyecto que hicieron en Washington y entonces él lo que ha hecho ha sido un texto, basándose un poco en los testimonios de Jesús Maris y bueno, pues ha sido un poco ya, lo que ha sido un poco en cierre final creo que ha hecho un trabajo muy bonito él también, porque al final es como introducir el versabularismo, digamos como elemento en voz en off, ¿no? que yo creo que es una parte bastante novedosa si escuchas la locución y ves el vídeo, pues al final parece casi que es una chalaparta que va repicando a lo largo de toda la pieza, ¿no? pelicula o laburra o tal de colana bada, ¿está? da oso, proleto simplea, oso, simplea, baita ere, sacona egida da artikoa oso urrundo agola, ¿eh? pensatzen dugu es gara, bueno, ambizitzen, eta ez da gure paisaia bakarri da aurkitxu respuesta bat, paisaia aurrian, arteen bidez, laguntzen badaan edo ez ulertzeko gure, bueno, aurrian eta gure albuan dauena, ¿no? grazie